Música El día de hoy estamos despidiendo al torneo de la Liga MX en su fase regular en la jornada 17 donde a la máquina celeste le toca aquí recibir a los leones negros de Guadalajara quienes están jugando el descenso Les voy a contar que el día de hoy Conexión Azul tiene unos invitados muy especiales pues vamos a estar conviviendo de cerca con un aficionado y su familia para ver cómo viven de cerca ellos un partido aquí en el Estadio Azul por supuesto apoyando a la máquina Mi compañera Karen va a estar con ellos todo el partido y hoy será un gran encuentro Y ya nos encontramos con la primer familia que va a inaugurar esta nueva dinámica en el programa Conexión Azul Cuéntanos por favor Eliane, bueno Eliane fue la ganadora, ¿desde dónde vienen? Desde Poza Rica ¿Cuánto tiempo llevan siguiendo a Cruz Azul? Yo tengo 23 años y desde que tengo memoria lo sigo Ah, a usted le consta que la hija también es aficionada Sí, desde que los 8 años que supo del fútbol yo le voy a Cruz Azul y está esperando ¿Y usted también le va? Pues sí, a todos, a todas las familias de Cruz Azul ¿Usted cuánto tiempo lleva siguiendo? Porque me imagino que la hija siguió el paso del papá Sí, claro Desde toda la vida nunca he cambiado de equipo Bueno, ¿y cómo se enteraron de esta dinámica de Conexión Azul? ¿Cómo llegaste a Conexión Azul? Ah, por un amigo que me dijo de Conexión Azul Ah, ok, o sea, participaste en las redes sociales Ah, sí, en Twitter Ah, perfecto Bueno, pues esta va a ser la familia de este primer programa Con esta dinámica Ellos nos van a acompañar a la experiencia de Conexión Azul dentro de la Azul Quédense para verlo A ver, por primera de cambio, cuéntame si ya habían visitado el Estadio Azul Ya, una vez ¿Hace cuánto tiempo? La jornada pasada Ah, vinieron la jornada pasada ¿Pero fue su primera vez? Sí ¿En serio? Sí ¿No habían tenido oportunidad de viajar? Ah, sí, o sea, tenemos familia aquí Pero nunca nos habíamos dado como que la oportunidad de venir al estadio Bueno, y me imagino que allá en Veracruz se la pasan viendo los partidos O siguiendo Cruz Azul Ah, sí, de hecho fuimos también al partido Esa jornada de Cruz Azul, Veracruz, Tiburones Y usted, a ver, cuéntame ¿Sí le va de verdad a Cruz Azul o nada más porque la familia es... Nada, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, a ver, y si le pregunto quién es su jugador favorito Ese es del portero El Corona Sí ¿Y el tuyo? Jerry Flores Jerry Flores Y aparte me encanta porque le pregunto y su mamá que al oído me responde Ay, Jerry O sea, sí, sí, sigues muchísimo a Jerry Sí Bueno, es que me gusta mucho su forma de entregarse en la cancha Y de jugárselo todo hasta el último minuto Claro Eso me gusta mucho Pues acaba de iniciar el segundo tiempo Aquí vemos a la familia de Eliani atenta al partido Ya me dijeron que están confiando con que Cruz Azul va a sacar el resultado ya, en los próximos minutos A ver, Luis, voy a platicar tantito contigo Aquí Eliani ya me dijo que ella le va desde que estaba chiquita Pero tú no nos has contado nada ¿Desde cuánto lleva siguiendo el Cruz Azul? Y cuéntame, por favor, quién es tu jugador favorito de este plantel Igual, desde chico Desde que tengo memoria le voy Y Jerry Flores Ah, también Jerry Flores ¿Por qué Jerry Flores? Porque no da un balón por perdido Y bueno, aquí estamos con nuestra invitada Eliani Eliani, por favor, cuéntale a la afición ¿Cómo viviste esta visita al Estadio Azul con Conexión Azul? Pues fue increíble De hecho, estar parada en la cancha del equipo que amo es algo indescriptible Pues mi familia yo creo que también lo disfrutó mucho Y pues les agradezco mucho la invitación Y espero Volver pronto Sí Aquí serás muy bienvenida Y bueno, aficionados Estén pendientes en nuestra cuenta Porque en las próximas semanas habrá nuevas sorpresas para ustedes Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye